11 personas habían sido encontradas sin vida luego de que un helicóptero se estrellara este viernes en el oeste de Noruega, de acuerdo a los servicios de rescate. La búsqueda continuaba para intentar encontrar a los otros dos tripulantes. Según las primeras informaciones, se trataba de un helicóptero que hace el puente aéreo entre el continente y las plataformas petroleras del Mar del Norte. Viajaban en él 11 noruegos, un británico y un italiano. Gracias por ver el video.